Vamos a un cuarto de círculo en la punta izquierda, le va a pegar a esa pelota el jugador Perrone, no va Perrone, se queda Perrone en el área y va a buscar la guirre para mandar al centro, no así, en el punto penal estable, le presto el cristal de mis ojos, ustedes me entienden si yo le digo que al segundo palo va Dilolo, que al primer palo va Gómez, que al punto penal va Tangongo, se viene para arriba Argentina, centro que va precioso, segundo palo, restó con golpe de cabeza justito, Ortico Boyev, la sacó, buscando el círculo central, después la desbarata Askarov, la levantó bastante bien, la tira sobre el círculo, más allá también, La pelota se frena antes de llegar al campo argentino, la viene recuperando como puede Saúl, la perdió, la sacó Kuzanov, Kuzanov la dio para Askarov, mirá vos, son aviones, ahora los uvecos, pelota a la izquierda, no puede fallar, y falló a media shay, le quedó la pelota a Magmajanov, la jugó por bajo para Miobsay, dejan correr, le pegaron, hay gol, pero para Miobsay, ¿eh? ¿Gol o no? ¿Gol? ¡Sí, gol! ¡Gol de Uzbekistán! Casi no lo celebraba, es más, no lo marcaron, al 20, a Magmajanov, que definió de zurda, la pelota entró entre el primer palo y el arquero, y créame, que todos en el estadio, los 35.000 espectadores, hacen silencio, esperando, a ver qué va a decir, el bar de esta jugada, hasta el propio Magmajanov, se quedó parado, porque pensó que estaba en offside, cuando el árbitro señaló el círculo central, la sorpresa fue la que invadió Santiago del Estero, y la sonrisa, se metió en el rostro de los uvecos, la pelota entró como una flecha, en el palo izquierdo, entre el parante y las manos del arquero, que se había quedado un poquito volcado al medio, y cuando se volcó, tuvo la penitencia. Uzbekistán pasó a ganar en Argentina, veremos qué dice el bar, si ratifica o rectifica, pero por ahora están ganando los uvecos 1-0. Colazo de Cololó. Lo primero que te digo, Colo, es que para mí Valentín Gómez habilita a todo el mundo, y el 20 del apellido kilométrico, que también tiene un recorrido kilométrico en el partido, trabaja toda la banda, se planta en zona defensiva, labura en la mitad de la cancha, y cuando llega, llega con todo. El gol del 20 de Uzbekistán, es un gol donde además, el portero Gómez, mamita, por dónde le pasa la pelota. Gol de Uzbekistán, y sabés una cosa, no es sorpresa, había llegado más a Argentina, pero este equipo uveco, es un equipo que le está haciendo un partido extremadamente incómodo a Argentina. Corren, presionan, buscan, son Pac-Man, robaron la pelota, y no los pudieron agarrar más. ¡Sorpresa! Fútbol, por Carve. Se confirmó. Nortico, llegó el resto de la pelota, y ahora por el medio la va a perder con Saúl, que bien puso el cuerpo, ya voy Cristian, ya voy Panza, aguantá, que va Argentina furioso, sacude la melena y va, la pelota viene para ahí, recentro, cargó Belli, cabecea, el arquero, impresionante, cuando rebotó, va abajo, ¡gol! ¡Gol! Argentino Belli, empató el 9, empató Alejo Belli, otra jugada con rareza, porque no bajaba mal, el arquero la manoteaba en escuro, que parecía que se quedaba con ella, pero cuando bajó, se le metió caprichosa, esquiva esa pelota, estaba endemoniada, créame, que en Santiago del Estero, algo hicieron para que esa bola entrara, quizá sea la del Diego. El cabezazo de Belli, parecía que la sacaba por arriba el arquero, pero el manotazo no tuvo la fuerza suficiente para sacarla por arriba, cuando bajó, cayó muerto dentro del arco, ¡Empató Argentina! ¡Qué poco le duró la alegría a Uzbekistán! ¡Ahora Argentina y Uzbekistán están 1-1! ¡Golazo de Cololó! El partido de los goles increíbles, en tres minutos, una jugada en que el Uzbeco se para, parece que no va a rematar porque piensa que está adelantado, cuando remata la pelota pasa por el ojo de la cerradura, y ahora Belli que cabecea una pelota relativamente sencilla, ¡Y termina el arquero metiéndosela! ¡Insólito el partido! Fútbol por Carmen Y ahora hay penal para Uzbekistán, ¡mirá vos qué locura este partido, mamá mía, qué destino! 1-1, la tiene Argentina, 39 y medio de este primer tiempo, el partido 1-1 por la Copa del Mundo, en Santiago del Estero, una lluvia que ha sido prácticamente permanente en la primera parte, la va arrebentando en fondo el arquero Gómez, va buscando la Belli, no llega, resta con un golpe de cabeza, Osorov, la va a buscar por bajo, Kuzanov, ya jugaron cerquita para Askarov, Askarov la puso a la izquierda, corre por este lado, Mak Mahanov, va a mandar la pelota sobre el área, Zona que quema, tiene que frenarse, puesto el enganche, centralizar y jugar atrás, va dejando para Abdurrahamo, la camión sobre la punta derecha, viene Mak Mahanov, Kuzanov, la pelota bien abierta para Fusaleyev, se vienen los Uzbekos, que buenas paredes hicieron, a línea final y ahora se impone el centro, marca con todo Barco, parece falta, dice que no el árbitro, levantate Nene, que no hay arena, y la sacó el colobarco, Barco jugando por bajo, rejando la pelota para Carboni, Carboni lo tiene cerquita también a Perrone, cambia de frente, pone a la derecha por este lado, viene Aguirre y se viene Argentina para buscar, el segundo para ahora está en 1-1, arranca Aguirre, lo tiene cerquita, la tiraron para Aguirre en la derecha, se frenó, como apuntó por la diestra, Carbone, enfrentó a la barca, salió a pura firulete, se frenó en el puesto de enganche, tiene que jugar atrás, viene de frente Perrone, medio que se le va la pelota, retroceda y se crea con la pelota bastante bien, ya lo van a buscar a Saule, lo ven por la izquierda también, al colobarco, la pelota sobre la punta izquierda para Carboni, Carboni para Saule, Saule va a bajar, por el medio arrancó, se frenó, temporizó, levantó la cabeza, la dio para el colobarco, se viene Argentina, al medio, Carboni puede venir, tiró, gol, gol, el argentino, Carboni, el del Inter de Milar, si Valentín Carboni, qué zurdazo, qué zapatazo, mamá mía, le rompió, le arrancó el arco, al arquero Boy Murulov, la pelota entró como una bala, en el corazón del arco, un hueco, a los 41 minutos, una muy buena jugada, todo arranca desde la marca del colobarco, cuando los sus huecos se quedaron, pidiendo infracciones, Argentina la movió en la zona que quemaba, muy bien Saule para abrir, muy bien para desbordar el colobarco, y venía de atrás, Valentín Carboni, se llenó el empeine de la zurda, sacó una catapulta, nada que hacer para el arquero Ubico, y Argentina está arriba 2 a 1. Golazo de Cololo. Un golazo, realmente un golazo de Carboni, por lo que él arma en la jugada sin pelota, cuando el balón va a la izquierda, ataca el espacio, el delantero puede atacar el balón, o puede atacar el espacio marcando el pase, él ataca el espacio, y con el brazo marca el pase, cuando se hace de la pelota, había sacado ventaja, estaba en posición de definir, control para ejecutar al arquero, y lo hizo de forma excepcional, Carboni, un golazo argentino. Fútbol, por carne.